Hola, ¿cómo están? Saludos fanáticos de El Camisel 603 y MQ03. Aquí Emanuel Vega, pues bueno, ya preparando todo para el final del canal. Bueno, este video empieza con una muy grata sorpresa para ustedes y un regalo, de hecho, para los fans que... Este... que bueno que nos estuvieron apoyando, que me estuvieron apoyando desde muchísimo antes que MQ existiera. Tengo para ustedes algo muy especial. Así es. Están viendo el primer demo que hice, MQ03 elementos aislados. Este disco es bastante especial, de hecho, este... es totalmente negro y solamente hice unas seis copias, en realidad. Este... fueron seis copias, de hecho, para unos amigos y, pues bueno, mis papás. Algo que debo de decir, bueno, es que este disco, en realidad, lo tenía mi papá en su posesión. Así es. Un pequeño secreto familiar y, sobre todo, muy lindo, es que mi papá, desde el inicio, fue la persona que más me apoyó. Como pueden ver, el arte era escaneado, el arte era dibujado. Esta primera portada, me acuerdo que la dibujé en un sketchbook o algo así. Y sí, en mi adolescencia y parte de la prepa, esta universidad acostumbraba a hacer dibujos manga. Bueno, no quería que fuera el habitual video de despedida. Quería que fuera algo más especial, algo más único, algo más bonito de compartir. Ahora, adicional a eso, ¿qué más podría mostrarles en este video? Bueno, pues para empezar, no solamente es el primer demo, sino lo que fue nuestro segundo demo, o, dado el caso, el primer lanzamiento, el primer demo oficial que tuvimos. Así es. Ay, mi querido, mi querido padre tuvo el gran gusto y tuvo el gran detalle de guardar estas obras de su, de su querido hijo. Este fue nuestro segundo demo. Y de hecho, si no me equivoco, tiene una foto de nosotros, los primeros integrantes de MQ-03. Así es, ella es la mítica Vampire Uriel, la fundadora, la cofundadora de MQ-03. Algo interesante de este demo fue de que, este, bueno, lo hicimos sin saber absolutamente nada de música, no teníamos nada de teoría musical, no sabíamos nada. Y así estos dos, darquetos, otakus, metaleros confundidos, adolescentes, de hecho, este, yo tenía, creo que 18 años, recién cumplió los 18, y Vampire Uriel tenía 16, nos lanzamos a esta gran aventura. Así fue. Bueno, también, mi papá tuvo el gusto de conservar el segundo demo, MQ-03, Redención Lejana. Esta es una portada que, bueno, nos diseñó un querido amigo de la Ciudad de México, y nos la hizo al vuelo, nos la hizo un instante, en una presentación, a la cual nos fue a ver directamente hasta Guadalajara. Bueno, pues, de hecho, sí, es un disco quemado, y todos estos demos se regalaron. De hecho, ahí está, pues, bueno, más o menos, la imagen de nuestro tercer tecladista, Holka se dirigía a los créditos. Algo interesante también que encontré fue, o que encontré entre las cosas que mi papá conservó, es este lanzamiento, que supuestamente iba a ser el preludio a nuestro primer lanzamiento oficial, el sencillo, Plea, o Plegaria, MQ-03, Plea. Esta portada, pues, nos las hizo un estafador de aquí de León, por llamarlo de alguna forma. Desafortunadamente lanzamos Nuevo Reino, y Nuevo Reino para mí es el peor lanzamiento, y es el peor disco que hemos hecho, y que MQ-03 ha hecho. No tengo el disco, precisamente por el escarnio que le tengo a ese material, pero tengo una versión que es, tengo la caja. Pero era el promo, de hecho dice promo 2008, y era la promoción de Nuevo Reino, la oveja negra de MQ-03. Finalmente también mi papá conservó Cardiograma, el primer lanzamiento de Cardiograma. De estas nada más imprimí tres copias, una para mi papá, otra para un amigo mío, y otra para la persona para la cual fue dedicada este disco. Pero también era una historia, y es una historia de ciencia ficción, que ocurre en el espacio exterior. Es el soundtrack de una historia que ocurre en el espacio exterior. Y pues bueno, solamente están estas tres copias, y mi papá es el afortunado de tener una de ellas. Y finalmente, y para mi sorpresa y mucho gusto, mi papá tiene el prototipo de nuestro primer lanzamiento oficial. Ahora sí, MQ-03 Mirabile Dictu, el mejor material que puedo decir que he producido. En esta vez fue solo, el cassette de herejía solamente me ha ayudado en un track, en una canción, de hecho está indicado en los créditos, y tiene la distinción de haber sido trabajado, de haber sido hecho, junto con el youtuber estrella Yaro Systems. Sí, de hecho es un prototipo, ni siquiera tiene la portada interior. Como nota curiosa, mi papá, entre los discos de mi papá, mi papá tenía este disco de Covenant, el legendario Monochrome, que él pensaba que era mío. Bueno, para mi papá todos sonábamos igual. No, ni siquiera en esta época soy digno de proyectar mi sombra sobre Skilzy, Monson y compañía. Pero bueno, mi papá lo guardó para mí, porque pensó que era mío. En fin, ya dentro de unos, este, dentro de unos dos días aproximadamente, o mañana en la noche, estará lanzado en exclusiva el primer demo, el primerísimo, el que les mostré aquel inicio. DMQ-03 para su escucha exclusivamente en YouTube. No esperen algo genial, no esperen algo grandioso, son obviamente los primeros ensayos de un, de un, de un, este, de un novato de la música, de un Baby Darks, por llamarlo de alguna forma. Tenía 18 años, recién cumplidos, ahorita ya tengo 33, o sea, 15 años, wow. Este, pero bueno, es una fortuna y también fue una navegar por el baúl de recuerdos. Voy a comenzar subiendo este demo completo, a continuación subiré el que sigue, Decepción Perpetua, luego Redención Lejana, luego Nuevo Reino, y así sucesivamente. Para su descarga y escucha completa en YouTube, y, pues bueno, un video con, el video de este disco tendrá algunas fotos y algunos detalles especiales que encontré mientras navegaba en el baúl de los recuerdos. Muchas gracias, les agradezco mucho su atención.